hablamos de toni sebal el muerto dice así saludo saludo un saludo muy especial para todos los que nos siguen de parte de doctores para allá la rockaway y piti mencina encontramos aquí en sabana como siempre próximo al parquecito de bajar por modo el parquecito donde también nos facilitan también los asientos para esa manera nosotros es una manera más también estamos próximos a la venida hoy tenemos varios temas varios temas de esta sesión pero vamos a iniciar con un hecho que ocurrió el 24 de octubre de 1985 un hecho trágico para para la música aquí en República Dominicana vamos a hablar de el descenso de ese gran artista del genero meregui Tony Sebald y yo voy a comenzar con una pregunta directa para don Apolinar porque don Apolinar va a ser algo de justicia en el día de hoy don Apolinar usted sabe que una de las teorías que existe en cuanto al deceso del señor Felipe Antonio Ceballos Tony Sebald es que se le dio muerte y se le hizo el deceso dentro de la celda por los reos que usted ha oído en el mundo tigueriano usted que maneja tanta información sensitiva tú sabes que específicamente yo me mostré del Capotillo y Tony Sebald era de sus alrededores y lo que todo el tiempo se ha comentado que el deceso de Tony Sebald vino por la esposa del mismo oficial parece como que se se engreló se engreló con algo no me sale por ahí y ahí porque viene entonces la trama de Tony Sebald de su deceso, del deceso del señor Sebald claro, claro, entonces es un hecho que todavía no se ha aclarecido aún pasando tantos años y ha sido un sinnúmero más de casos que se han quedado todo el tiempo sin resolver porque parece ser que hay casos que no le interesa que se han aclarecido yo tocando este tema en el análisis que se hace en las reuniones previas a esta emisión tuve haciendo un comentario con el productor el señor La Roca Way y él hacía hincapié en algo que me parecía muy interesante él decía es el primer crimen de estado porque todo parece que este deceso tiene todas las connotaciones de un deceso de estado que se ha tenido como víctima a una persona del medio artístico y decía Roca, eso es totalmente cierto ¿no recuerda cuando hablábamos de eso? Roca hay una serie de misterios en torno a la muerte del señor Ceballos Tony Ceballos yo no voy a abundar de eso todavía voy a dejar que protagonicen sobre todo personas que tienen más conocimientos que yo sobre el tema y para específicamente no podemos tampoco decir que es un asunto de estado cuando es una frase que es una situación que viene ya por ser o por una mujer que eso todo el tiempo es lo que se ha comentado entonces no podemos pronunciar que es un asunto de estado más bien sería un caso que alguien usó el poder que tenía y se lo aplicó ese joven artista para quitarlo del medio y así recuperar otra vez su mujer Roca bueno mi gente siguiendo el desarrollo del tema vamos a comenzar vamos a comenzar por el principio por el principio primeramente Tony Ceballos se presentaba todos los miércoles fijo en el show del mediodía ustedes recuerdan que en los tiempos en esos tiempos las orquestas tenían un día fijo por ejemplo Fernando Villano no iba a los viernes y así sucesivamente la orquesta de Tony Ceballos causó tanta sensación que a Jackie no había estudiado que era el productor entonces Jackie lo tenía fijo todos los unían con la orquesta de Tony Ceballos los gitanos y la apodaban los gitanos por la instrumentaria a la forma de vestir que ellos utilizaban se ponían unos pañuelos o sea que Tony Ceballos marcó en el género merengue un estilo diferente a los otros a las otras orquestas ellos ensayaban ellos ensayaban usted ve donde está el parque riquillo usted sabe que hay un destacamento ¿no es verdad? que eso pertenece a Villa Abrícola ¿eso es Villa Abrícola? no, eso es Villa Abrícola no, eso es Villa Abrícola Villa Abrícola Villa Abrícola ok hay un destacamento que está al frente del parque riquillo del parque riquillo entonces hay un local donde la orquesta ensayaba previo antes de Auxo entonces la última vez con vida de Tony Ceball según Nino Conga músico de Tony Ceball que fue la única la última persona en verlo con vida él y Nelson Roy él y Nelson Roy que recuerden que después del descenso de Tony Ceball quien se queda liderando la orquesta de los gitanos es Nelson Roy que luego cayó ok según cuenta Nino Conga músico de Tony Ceball que está vivo Nino Conga fue la última persona que lo vio con vida como dije anteriormente se usaba en esos tiempos lo que era la redada o sea que cuando se desfrenaba la ferrera como decíamos en esos tiempos la grisela y te decía Suba se nos podía decir que no que es un tema que no trataba aquí en esos tiempos según dice Nino Conga eran 3 de la tarde más o menos 3 de la tarde cuando estaban ensayando como en eso de las 4 Tony Ceball se mueve de donde donde se están reuniendo para ensayar a hacer una llamada a René Friallo a René Friallo que era un trailer de carro Tony Ceball lo que del transporte de Tony Ceball era un motor oigan este dato Tony Ceball el transporte de él era un motor pero ya él tenía ahorrado el inicial para un carro entonces él se mueve de donde están ensayando y él sale a hacer una llamada y regresa como a los 20 minutos 25 para llamar y habló de un NFI que iba para allá para cambiar el banco para sacar un carro y en ese momento se tira se tira la policía y regresa y le suben a Nelson Floyd suben a Nino Conga se llevaron y unos cuantos se mandaron que sabe que en esos tiempos cuando se enredaba tu ente el cuerpo no se mandaba y se quedaba y no agarraba se llevaron a Tony Ceball se llevaron como cuatro ok lo llevaron para el destacamento que está ahí el destacamento que mencioné Villafrancica que está ahí frente al banco dice Nino Conga según la historia de Nino Conga que yo creo que es la historia real ¿por qué? porque él estaba ahí él vivió eso y la historia de él coincide con el hermano de él el hermano de Jorge Isebal y Jorge Isebal coinciden coinciden las dos historias Jorge Isebal tiene una crítica que yo se la voy a hacer para un término ok dice Nino Conga dice Nino Conga dice Nino Conga que cuando se lo llevaron precios al rato soltaron a a Nelson Roy porque fue una persona una señora que tenía como una cafetería en esos alrededores y eran como del mismo lugar de ellos y fue a hablar por Nelson Roy y soltaron a Nelson Roy entonces ya cayendo la noche lo trasladan para el palacio se lesionan unos cuantos los que estaban presionando un té un té un té póngase para acá y se lo llevaron para el palacio de ahí de ese de Tacamé cuando lo llevan al palacio cuando ellos llegan ahí al palacio tú sabes que arriba hay una celda que dice la celda los choferes y está Viernan y está Viernan lo meten para Viernan pero ellos dicen que reconectaron de a cinco diez reunión menudo para que lo metan para los choferes porque había demasiado presos y los que estaban ahí son más más calientes que los que estaban del otro lado entonces lo trasladan para la otra celda Tony se va en sus sueños y se toca uno de los monedores en el Camel y cuando se pone nervioso porque tú sabes como nunca había estado preso hay personas que son eufóricos que no le gustan estar ¿cómo se llama eso? ¿a ti no te gusta estar? es la antropobia exacto y comienzan a tocar la puerta yo quiero agua yo quiero agua para tomar mis medicamentos entonces le consiguieron el agua ok esa es la versión de llorio ¿verdad? no de vino se tomó el ale le buscaron el agua le dicen a Tony que vamos a ver quizá matarle eso en el palacio en el palacio no está allá y esa gente cuando lo sepa van a venir a hablar por ti el hombre sigue tocando después que le usaron el agua siguió moviendo la puerta y llamando que yo quiero hablar con ustedes 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 y a mover la puerta y a segunda fueron de nuevo que hablaron con él Tony se va él siguió ni no le decía pero estáte tranquilo te empieza a matarte en suerte porque nosotros no hemos hecho nada pero que él dice que se quedó con la curiosidad porque Tony se va decía que él quería hablar con ellos porque nunca decía mira lo que quería hablar o sea ahí es en ahí se incógnita ok al rato Tony se va al sitio él quería hablar que él quería hablar que él quería hablar que él quería hablar que él quería hablar lo fueron a buscar lo movieron de celda y que lo dejaron por aquí y le dieron a tu macanazo lo cambiaron de celda dice que lo bajaron para abajo ¿cuál es de abajo? para solitario entonces dice dice Nino que él lo bajaron para hacerle de abajo para solitario sí y al rato él escuchaba cuando él decía policía, policía, policía que ahí lo que había era la de eso a él lo bajaron para abajo y le dieron una pena ahí abajo no sé por qué no se sabe si era porque él estaba molestando mucho o por qué pero le dieron una pena dice le dice le dice le dice un preso a Nino Nino no diga que tú eres músico de él porque si acaso si te preguntan que tú eres músico le dieron que tú eres músico de poco valor porque si acaso no tú sabes cuál es el gancho que hay ok dice Nino Conga que luego que le dieron que le dieron le dieron una colpia ahí en el palacio de la policía nos trasladaron herido al hospital central a curarlo nos trasladaron herido al hospital central a curarlo al otro día va un policía y le dice a Nino a la sede y le dice Nino mira pasó algo anoche y dice Nino qué su amigo murió su amigo murió o sea ahí fue que ahí fue que lo asesinaron en el hospital central yo me pregunto cómo va a hacer porque si el hospital central es un hospital militar que está resguardado aparece con con cortada pulsante en los pies y con creo que tenía impacto de vara también porque se pusieron una devolución esa misma noche mira sucede algo curioso don Apolinar no estuvo de acuerdo conmigo pero yo voy a seguir sosteniendo la tesis de que el exceso de cebal es una componente otra cosa dice decían que en los ensayos siempre iba una muchacha india bien bonita a los ensayos y cuando terminaban los ensayos ella se iba con Tony Cebal en el motor cada vez que ensayaba una india buena moza iba siempre y se iban juntos cada vez que terminaban los ensayos bueno es un artista hay que entender hay que entender el contexto de los gitanos los gitanos en el momento que surgen los gitanos quienes están dominando el medio artístico son los rosarios y se presume que los gitanos por su popularidad y su carisma con su líder Tony Cebal podían llegar y hacer la competencia de los hermanos rosarios ahora vamos a darle contexto a lo que ha sucedido porque el deceso de Tony Cebal tiene muchas aristas misteriosas y felicitaba a don Apolinar hace un cometido porque don Apolinar dijo algo muy importante y es lo de la solitaria don Apolinar abajo lo calitario tú sabes que sucede la versión es que a sus músicos lo llevan presos al destacamento de Villajuana que es y en eso estoy de acuerdo contigo donde la señora habla por Nelson Roy para que lo saque una señora que es dueña de la cafetería pero tiene el primer punto Tony Cebal es trasladado oiga don Apolinar que en esto usted va a participar con su opinión desde el destacamento de Villajuana hacia el palacio de la policía ya eso señores felicitaciones a los muchachos de estos labios muchos de los aportes que yo estoy haciendo en el día de hoy son en base al trabajo que ellos realizaron eso ya llama la atención porque tú lo trasladas y lo trasladas a él solo no no fue trasladado él solo los dos Nelson Roy y el Conguero según las versiones de la época quedan en Villajuana eso es uno según Nelson Roy salió se llevaron a se llevaron a varios al palacio que estaban también por otras cosas entonces entre los músicos de la orquesta y la mata cuando estaban un tiro un poco lo que se dice es que él es trasladado en solitario pero no solamente que he trasladado en solitario al palacio sino como acaba de decir don Apolinar él de la celda de Vietnam es bajado a la solitaria como bien dice don Apolinar ya eso es otra cosa por la que llama la atención por qué tú trasladas a un reo desde Vietnam hasta la solitaria don Apolinar va a aportar eso porque eso tiene una regla don Apolinar quiero explicar por qué razón lo van a solitario está tocando la puerta ahí lo atiende puede tocar la puerta y se abrite o puede la locura y se lo cago ahí según la versión si está insistiendo mucho y tocando la puerta ahí arriba no se puede tocar mucho la puerta entonces parece que estaba de estudio se o sea se lo llevó a la solitaria porque ya vio que estaba molestando ya de ahí en adelante no sé lo que sucedió ahí viene el punto no, no, no ahí viene el punto llega la solitaria y todo el mundo sabe en el contexto de lo que es el confinamiento lo que son los encarcelamientos que es una celda solitaria llega a la celda solitaria y a partir de la entrada de Tony Ceball y eso es algo que dice Doña Josefina y que decía su mamá Doña Yolanda Sepúlveda lo que sucede con Tony Ceball a partir de ese momento es un misterio que sucede con Tony Ceball como acaba de decir Napoleón Apolinar no sabemos Tony Ceball en un programa que se hizo y es un buen dato de la Roca Wait otra vez con Jackie presentan el cadáver de Tony Ceball yo tuve la oportunidad de ver ese programa de otra vez con Jackie donde se presentaba el cadáver mi mamá me sacó del cuarto pero yo me quedé por una brechita a verlo y yo te puedo garantizar que el cadáver de Tony Ceball tenía evidencias de tortura en todo su cuerpo es algo que dice Doña Yolanda y es algo que dice también Doña Josefina el cadáver de Tony estaba fuertemente torturado con huellas de traumatismo desde los testículos hasta la planta de los pies y además un impacto de barra todo eso sucede dentro del periflo que él cursa en el palacio de la policía de la época es trasladado al hospital central y en el hospital central se dice que él llega con vida y que trata de escapar eso es una versión oficial la versión extraoficial que sucede con Tony es que llega ya muerto a raíz de las torturas que ha sucedido dame un momentito un momentito y no es la primera vez que ese tipo de decesos sucedían se dice que el banquero Héctor Méndez a través de las torturas que sufre en el palacio de la policía de aquella época llega también en calidad de deceso al hospital de las fuerzas armadas en el momento si es como dice la versión oficial hay algo que me interesa que me respondan es la cantidad de huella de tortura que tiene la anatomía de Tony en este momento explíquenme eso mira yo te voy a decir algo si esa investigación la quieren abrir yo te quiero su cuerpo la patria de que buscar quien es el director del hospital central en esa época hay que averiguar roca y ve quien estaba quien quien le hicieron preso exacto la policía quien primero quien estaba de comandante en Villajuana claro quienes realizan el traslado y quienes cada médico estaba de servicio esa noche que llegó quienes los reciben en el palacio de la policía Juan Apolinero hablaba del tema de David de los Santos una vez y decía señores las cosas son totalmente diferentes como las están planteando no se se recuerda fue uno de los primeros casos donde yo dijo uno la muerte de Tony Sebal está muerta todavía exacto el descenso de Tony Sebal está todavía envuelto en una serie de nebulosas porque nadie da una explicación ni el jefe de la policía de la época ni los incumbentes del destacamento ni la oficialidad que estuvo en contacto con el reo señores un reo no puede entrar a un destacamento no puede decir que hay un descenso con él porque mientras ese reo está ahí es responsabilidad de la institución y si es como dicen que entre ellos está tú Roca y que está también su hermano Jordi que tiene una clara discrepancia con lo que dice doña Josefina porque pese a todo lo que dice y es la tesis que maneja Roca el cuerpo de Tony Sebal cuenta algo diferente y era lo que decía lo que se dice en 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 medicina legal señores tú quieres saber lo que sucedió pregúntale al oxiso el cuerpo de Tony Sebal dice algo totalmente diferente a lo que es la versión oficial mira lo que yo manejo en ese caso según lo según las historias yo creo que fue un exceso policial de lo que yo creo que no creo que no hubo un vínculo con ningún tipo de nada creo que fue un exceso lo sacaron porque quizás estaba sopocando cuando la forma que se comportó cuando nos llevaron presa le dieron una pela se cedieron con los golpes que le dieron nos llevaron a curar y quizás Roca el acta el acta de afecto de Tony Sebal donde está lo que te comienza a decir que es un afecto es que han pasado cosas así también porque no estamos hablando de un juzgado delincuente no estamos hablando de un ladrón estamos hablando de un artista entonces yo considero que por más que quieran darle vuelta al asunto que es de un artista que está hablando que hace ese hombre preso porque está preso porque lo llevan al palacio de la policía él le dijo cuando lo tuvieron que él dijo yo soy Tony Sebal el cantante y yo le dije que importa eso va a ser como quiera eso te orienta eso te orienta eso te orienta tú y tú vámonos yo estoy de acuerdo con lo que dice don Apolinar estoy de acuerdo porque tú no estás hablando de un delincuente exactamente tú estás hablando de un artista afamado un hombre que tiene exposición en medio en 1985 Roca salía en televisión y en un programa con el show del medio y el programa con más audiencia de la época una vaina de caramba entonces esos son los misterios que envuelven el deceso no los de cojones pero no otra cosa pueden si está viva la chica por la que él compartía que decían que salía con él después que terminaban los ensayos pueden si está viva todavía yo creo que pueden hacer un asentamiento hacia ella averiguar quién era ella y ella puede ella puede arrojar datos y decir y si ella sabe la verdad ella puede decir mira yo era amante de un coronel o esto o aquello o eso no fue así yo no matuve con él o ella puede una versión que eso puede ser puede ser y ahí puede iniciar una investigación y se puede reabrir el caso mira en el sentido de que yo nací en maternidad pero me crié en el capotillo y desde que le dieron de baja a todos que bajaron a ver fue que se convirtió una conmoción grandísima principalmente en el capotillo que se prendió vela en todas las calles desde el capotillo principalmente la josefabrea diogo vela que era el sector de toni cebal entonces todo el tiempo lo que se ha comentado es que el deceso de él vino porque metía mano con una mujer venga quien que no se resulta problema porque no fue no está hablando de un cualquiera tiene que ser involucrado alguien fuerte eso es así don Apolinar cuando yo oigo a Jordi Cebal diciendo que su hermano tiene un deceso a partir de una tripulca que él tiene dentro de los calabozos del palacio de la policía yo digo ok entonces lo que dice el cuerpo donde está la autopsia de don Dicebal donde está el papel que dice mira eso fue lo que sucedió te voy a decir un dato ahora curioso con lo que tú estabas diciendo ahorita sobre el video perdón sobre el sitio de grabación bueno en ese sitio elaboraba el señor Justo Herrera quien después fue un empresario de estos asuntos de estudios de grabación y ensayo el padre del arquitecto Ángel Herrera el arquitecto Herrera me decía con respecto a lo que tú estabas diciendo ahorita de un montón que Tony la iba a juzgar a veces para darle un paseo es decir era un hombre de un muchacho de orígenes humildes quien se ocupa a mí es una cosa que es muy interesante don Apulinar porque sé que esta parte de la historia lo va a conmover Rafael Corporal de los santos es quien en principio dice que va a ocuparse de los hijos del señor Ceballo después de su deceso porque quedaron prácticamente en la orfandad yo sé de paso todavía doña Josefina uno la ve caminando por la calle pidiendo justicia por lo que ha sucedido bastante mayor ya entonces eso es algo interesante no sé si usted quiere abundar un poquito sobre esta nebulosa que 30 ¿cuántos años en el 85 casi 40 39 años después estamos haciendo la misma pregunta no se ha dicho nada todo el mundo se ha quedado en el limbo familia vecinos personas que eran seguidores de su música y como acaba de decir don Apulinar una cuestión que trajo conmoción en la época yo creo que yo creo que este tema muere de la gente que está con la tesis yo creo que hemos hecho un análisis por quien por culo lo hemos dejado todo ardiendo esto está viento vamos a ver si en un futuro se arrojan nueva luz porque yo sé que algún día quien lo hizo va a tener que hablar si están vivos algunos de esos militares que quizás caigan de conciencia y digan mira yo estoy aquí si alguno de ellos con el pez que te venga vamos vamos a la sociedad y a esa familia por qué fue y qué bueno que pasó en realidad claro que sí entonces tenemos ya un saludito un consejo de los jóvenes para terminar esta primera parte doña josefina y a los jóvenes como dice don apolinar estudia trabaja que no se va a poder 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 cerramos con esto ya ustedes saben como siempre corta tu caña estudia practica deporte trabaja vive una vida social con la delincuencia suplímate al canal vete mexicana y en la huiva y también no se va a poder corta tu caña y deja que la chiquita crezca ¿sabes qué decir eso? lucha por tu vida y deja que el otro progrese también así que corta tu caña chau chau chau